El estrés es algo necesario para vivir. Yo no podría estar dando esta charla si no tuviera una pequeña dosis de estrés, porque si no estaría medio dormido. Pero llega un momento que si nos pasamos de estrés, entonces nos dificulta mucho la tarea. Porque es como si tuviéramos algo funcionando dentro de nuestro cerebro que no deja que todo lo demás fluya o esté controlado por nuestro razonamiento. Si tenemos algo de estrés, funcionamos bien. Si nos pasamos de estrés, ya no funcionamos. En el día a día es donde podemos conseguir motivación, podemos afrontar el estrés, podemos cambiar hábitos y podemos ir interiorizando cosas, pensamientos, costumbres que nos hagan llevar mejor la gestión del tiempo o llevar mejor el proceso de ventas en general. Somos más negativos en la mayoría de las ocasiones, no siempre, que lo que en la realidad nos va a mostrar. Y por último, que a pesar de que haya sufrimiento, que lo hay, y cuando las cosas están mal, también en ese proceso podemos encontrar personas que luchan y encuentran algo en esa lucha. ¿Qué pasa si no me siento motivado? Que nos puede servir para no dejarnos llevar por el pesimismo o para generarnos motivación sabiendo que mi propio organismo es el que me está jugando esa mala pasada. Y no la situación, no la empresa, no el equipo de ventas, no la persona que no firma el contrato. No, no es eso. Soy yo mismo. Así que está bien que tengamos en nuestro poder mucha energía para poder canalizarla en un sentido o en otro. Las personas que consiguen motivarse por sí mismas, esas personas tienen muchas posibilidades de funcionar. Y además a esto se aprende. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.